El lunes 20 de marzo a las 19.30 horas es la reapertura del museo, esa fecha coincide con el día de la inauguración, pero en el año 1948. Entonces, como estábamos próximos a esa fecha, decidimos que pensamos que era una buena oportunidad para reabrirlo y cayó un día lunes, así que el lunes a las 19.30.